Verbos de gusto. Love, like, hate, llevan siempre el verbo en gerundio detrás. Por ejemplo, I love running. Me encanta correr. I like sleeping. Tú dime esas cosas que ya verás tú cómo vas a acabar. I hate losing. Odio perder. Si os fijáis, en español, ¿cómo se diría esto? Me encanta correr. En español se usa el infinitivo y en inglés se usa el gerundio para decir lo mismo. Entonces, el gerundio es en inglés la forma de convertir una palabra en un nombre o un verbo en un nombre. Running, sí, correr, is good for your health. Correr es bueno para tu sal. ¿Vale? O sea, el gerundio es el infinitivo del español. ¿Qué más? Must y mustn't. Must quiere decir deber o tener que. Y luego se pone el infinitivo del verbo asiento. Es decir, you must study. Tienes que estudiar. Tu obligación es estudiar. Y mustn't. Es una prohibición. You mustn't speak in my class. Que te calle. ¿Esto es? Que te calle en español. No debes hablar en mi clase. Y ya está. Hará ejercicios. A tu tip, man. Tenemos una tradición. Gracias.